Y al menos 73 personas han muerto y otras 52 han resultado heridas en un incendio declarado durante la madrugada de este jueves en un edificio del centro de Johannesburgo, la capital de Sudáfrica. Los trabajadores de emergencia todavía continúan con los trabajos de búsqueda y rescate, por lo que la cifra de víctimas podría variar. Por el momento se desconocen las causas que originaron el fuego, que ha afectado a un inmueble de cinco plantas situado en el suburbio de Marshalltown, una zona deprimida que en otro tiempo formó parte de un distrito financiero. El balance de víctimas mortales a causa del incendio registrado en la madrugada de este jueves en un edificio de cinco plantas del distrito financiero de la ciudad sudamericana de Johannesburgo ha subido a más de 60, según han confirmado las autoridades. El portavoz del Servicio de Gestión de Emergencias ha especificado que hasta el momento se han recuperado 63 cuerpos, mientras que 43 personas han resultado heridas y han sido trasladadas a centros sanitarios. La operación de búsqueda y rescate continúa, así como el proceso de evacuación, por lo que no se descarta que el balance de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas. El fuego se originó alrededor de la una y media de la mañana, aunque por el momento se desconoce la causa del incendio, que es el más mortífero en la historia de la ciudad.